A lo largo y ancho de toda la galaxia se encuentra el fluido, una energía mágica y de gran poder. Aquí, en Aquilian, la llamamos el espíritu. El fluido es tan poderoso que tuvo que ser prohibido, excepto en el Galactic Football, el deporte más espectacular del universo. Las dos copas consecutivas que tan brillantemente ganaron los Snow Kids han hecho del Galactic Football un deporte aún más popular. Nuevos equipos de diferentes planetas se han incorporado a la liga e incluso se ha creado un nuevo torneo. Con tantos cambios, ¿podrán los Snow Kids seguir unidos y continuar formando un equipo? Si lo consiguen, aún tendrán que enfrentarse a retos mucho mayores. ¡Galactic Football! En capítulos anteriores de Galactic Football... ¡Y así termina el partido! ¡Los Snow Kids están en la final! Los verdaderos padres de Sinead aún viven en la frontera 17 y he sido autorizada para ir a buscarlos. Por eso necesito su ayuda, señor embajador. Adin, pero tú me dijiste que no podíamos volver a vernos. Sí, y también te dije que te quería. ¡Guau! ¡Con esta exclusiva sí que voy a dar la campanada! Ya sabes lo desastrosas que son estas noticias para la liga. Adin, tienes que tomar una decisión. ¿Cuánto antes? ¡Sony! ¡La copa! No puedes permitir que Harry se instale el multifluido en el trofeo. ¡Eso destruiría todos los fluidos de la galaxia! ¡Galaxia! ¡Es... es el multifluido! El equipo Paradisia. Puede hacerlo con la ayuda del equipo Paradisia. Son cyborgs, repletos de multifluido. ¿Cyborgs? Si el multifluido llega a la copa, un enorme efecto de resonancia se extenderá por toda la galaxia. Los fluidos quedarán destruidos. Y con el multifluido en su poder, Harry se convertirá en el hombre más poderoso de toda la galaxia. ¡Galaxia! Bien, Mark y Mice, atacad por el centro. ¡Corre, Jock! Y tú, Mark, desmárcate y prepárate para rematar. ¡Sí! Muy inteligente, Rocket. Está preparado. Está bien, Snow Kids. Hemos acabado por hoy. Perfecto. Un entrenamiento excelente. Me reafirmo totalmente en mi decisión. Arch, en nombre de todo el equipo y de todo corazón, quiero que sepas que estamos contigo en este asunto. Teniendo en cuenta lo que ha sucedido... Precisamente, tía. Todo lo que habéis estado oyendo sobre mí estos últimos días me ha obligado a tomar una decisión radical. ¡Oh, oh! Esto no pinta nada bien. Por eso quería deciros que... A causa de los últimos acontecimientos he decidido... ...renunciar a mi puesto de entrenador. A partir de hoy, Rocket es oficialmente el nuevo entrenador de los Snow Kids. ¿Qué? ¿Qué? No puede ser. ¿Qué dices, tío Arch? ¡Oh, tío Arch! No... No puedo. Lo he pensado detenidamente, Rocket. Y es la única solución. Clan Bisinvai estarán siempre a tu lado como lo han estado conmigo. No te preocupes. Pero hemos llegado hasta aquí juntos. No podemos hacerlo sin ti. No puedes dejarnos, entrenador. No podemos jugar una final sin ti. Si tienes problemas, podremos superarlos todos juntos. No renuncies, entrenador. No, tía. Debo hacerlo. El equipo arriesga demasiadas cosas. Lo arriesgáis todo. Y la única batalla que tenéis que librar es la del Estadio Genesis. Rocket, serás un excelente entrenador para los Snow Kids. Tengo confianza plena en ti. Os queda un partido por ganar. Y no es un partido cualquiera. Gracias. Gracias a todos. Confío en todos vosotros. Creedme. Bueno, eso es todo. Entrenador. No, esto no puede ser. No puede hacernos esto. Menudo desastre. Y así los Snow Kids pierden su tercera copa. Muchísimas gracias. ¿Eh? Pero, pero, ¿qué vamos a hacer ahora sin él? No nos puede dejar así sin más, ¿no? ¿Verdad? No puede ser. Sin entrenador deberían descalificarnos y echarnos directamente. Ars, respóndenos, por favor. ¿Vas a renunciar a la copa? ¿Vas a hacer una declaración? Bien, os he convocado a esta rueda de prensa para anunciar oficialmente mi renuncia irrevocable al puesto de entrenador de los Snow Kids. ¿Por qué precisamente ahora? ¿Quién va a sustituir a la telecomunicidad? No preguntéis todos a la vez. Por favor. Por favor. Collie. ¿Es verdad que tu sobrino Rocket va a sustituirte? Sí, es verdad, sí. Rocket es el nuevo entrenador de los Snow Kids. ¿Te ha pedido a Dean que hagas esto para proteger su posición? Voy a ser absolutamente claro en esto. Sabéis muy bien que he hecho todo tipo de sacrificios personales por entrenar a este equipo y no me arrepiento de ello. Pero hoy he hecho una elección totalmente diferente dados los acontecimientos. He decidido que voy a escuchar a mi corazón. Y puedo aseguraros que soy completamente feliz. Sí, eso es verdad. Cuando piensas en todo el tiempo que nos ha dedicado a nosotros, todo, todo por nosotros, la verdad es que le entiendo. Sí, le entiendo muy bien. Tenemos que respetar su decisión y ganar la final. Sí, se necesitan muchas agallas para hacer lo que acaba de hacer. En cuanto a nosotros, ya sabemos cuál es nuestra misión. ¡Rocket! ¡Vamos, Snow! ¡No! ¡Hombre, Sony! ¿Qué tal ha ido? ¿Magnos? ¡Calla! Estoy aquí de incógnito. ¡Es como intentar esconder el estadio! Tenemos un nuevo problema. Todas las jugadoras del equipo Paradisia son en realidad cyborgs, activorrados de multifluido. ¿Has dicho cyborgs? Sí, pero para asegurarnos vamos a tener que acercarnos a ellas y cuanto antes mejor. Ya podéis olvidaros de eso. Llevan ya varios días apalancadas en su hotel. Nadie puede entrar ni salir. Están encerradas bajo llave con vigilancia permanente. Por supuesto. No nos lo están poniendo fácil. Harris es muy precavido. En todo momento nos lleva a la delantera. Tenemos que atraerlo a campo abierto y así podremos ganarle por la mano. No importa cómo. Vamos a darlo todo por Arch. El mejor entrenador de Galactic Football de todos los tiempos. ¡Viva ella! Quiero agradeceros a todos que hayáis venido esta noche. Nunca, nunca me habría imaginado en esta situación ante vosotros. Hay mucha gente a la que tengo que dar las gracias. En primer lugar, a mis jugadores. Todos habéis alcanzado un nivel que yo nunca llegué a alcanzar a vuestra edad. Ahora, estoy muy orgulloso. Dama Simbae, gracias a ti pude recuperarme en el planeta de los Wambas. Y hay una persona que siempre ha permanecido a mi lado. Siempre, en todo momento. Y ese eres tú, Clamp. Clamp, sin ti y tus máquinas nada de esto habría sido posible. Así que, muchas gracias, amigo. Gracias a ti, Arch. Microize, adelante. ¡Sí! Odio este confeti. Hola, señor embajador. Ah, Maya. Tengo buenas noticias para ti. He hallado la localización exacta de los padres de Sinet. Y ya he hecho los preparativos necesarios. Podemos partir cuando lo desees. Eso es fantástico. Cuanto antes, mejor. Entonces partamos inmediatamente. Con los nuevos portales llegaremos en un santiamén. ¡Hip, hip, hurra! Ya hemos llegado. ¿No parece un sitio muy acogedor? No lo es en absoluto. Aquí, en la frontera 17, las condiciones de vida son muy duras. Han entrado en la órbita de la frontera 17. Identifíquense, por favor. Soy el embajador de Luna Obia. Y vengo con una invitada. Venimos a recoger a unos amigos. Correcto. Pueden aterrizar en el único astropuerto del planeta. Pero aquí no hay nada. Es por ahí. Vamos, les informé de nuestra llegada con antelación. Sin decirles exactamente por qué hemos venido. MicroEyes, tenías vía libre justo delante de ti. ¿Por qué no se lo dices a este? Aprende cómo se hace, MicroEyes. Gracias, Jock. Se me había olvidado. ¡Vamos! 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 Tengo la impresión de que vamos a echar de menos a Arch muy pronto. Muy pronto, yo ya le echo de menos. Entrenador, tengo una idea. Y podría darnos el empuje que nos falta. Déjalo de entrenador conmigo, Jock. Me hará más fácil el trabajo. ¿Cuál es tu idea? Vale, está bien, Rocket. Podríamos entrenar un poco en el Club Galactic. Sería un buen cambio para todos. Y teniendo en cuenta cómo está cambiando todo últimamente... Excelente idea, Jock. Eso haremos. El próximo entrenamiento será en el Club Galactic. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. ¿Cómo ha estado? Bueno, no ha estado tan mal. Ha sido bastante diferente. Pero permíteme un consejo. Tienes que intentar relajarte un poco. ¿Está buscando a alguien? Hola, pequeña. Buscamos a... ¿Hay algún problema, Sunya? ¿Es usted el embajador de Obia? Pase, por favor. Bébase esto. Le sentará bien. Muchas gracias. ¿Son ellos? Sí. Hace algún tiempo esta pareja se mudó aquí cerca. Y parecían bastante simpáticos. Confiamos en ellos. Les hablamos de nuestro pasado. De cómo habíamos perdido a nuestro hijo Sinéz en las guerras del fluido. Nos robaron lo poco que nos quedaba de él. Unas fotos... Muy importantes para nosotros. Casi nunca vemos a nadie. La ciudad más cercana está a tres horas de camino. Aquí estamos alejados de todo. No sospechamos nada de ellos. Ni siquiera desconfiamos. ¿Qué interés tienen ustedes en todo esto? Robaron sus identidades y provocaron mucho daño. Pero ahora están donde deben estar. En la cárcel. ¿En serio? ¿Entonces podremos recuperar nuestras fotos? Mejor que eso. Su hijo... Su hijo está vivo. ¿Qué? ¿Cómo? Nuestro pequeño Sinéz. ¿Está vivo? ¿Cómo lo sabe? No puede ser. Está mintiendo. ¡Eh! ¡Espera! ¡Somos los mejores! ¡Sinéz! ¿Pero qué le ha hecho? Está diciendo la verdad. Está... Está vivo. ¡Sinéz está vivo! Transmitiendo para toda la galaxia y más allá. Arcadia Spalls. En directo desde nuestros estudios. Con ustedes, Snork y Barry. Buenas noches, seguidores del Galactic Football. El partido de semifinales entre las Electras y el equipo Paradisia está a punto de empezar en el Estadio Génesis. Barry. Esperamos ver un partido verdaderamente sorprendente. El Paradisia nos ha impresionado desde el mismísimo principio del campeonato. Pero su victoria contra los Linings fue punto y aparte. En cuanto a las Electras, sus últimos partidos han sido sencillamente espectaculares. Veamos quién se enfrenta a los Snow Kids en la final. Conectamos con Collie y Artegor. Buenas noches, seguidores del Galactic Football. Creo que hoy vamos a ser testigos de un partido estelar en el Estadio Génesis. ¿Artegor? Bueno, Collie, no puedo sino estar de acuerdo contigo. Aquí tenemos dos equipos que no esperábamos ver a estas alturas de la competición y que han salido de la nada. Esa es la magia del Galactic Football. Espectáculos, sorpresas y mucha diversión. ¿Podemos compararlas con uno de tus antiguos equipos? Los Snow Kids también salieron de la nada hace unos años. Sí, pero ahora ellos son los campeones y luchan por conservar sus dos títulos consecutivos. Espero que Yuki machaque a ese equipo, paradisia. No voy a dejar de animarla nunca. ¿Eh? Eh, no quiero fastidiarte la fiesta, pero si Yuki gana, todavía tendrá que perder contra nosotros en la final. Así que, si no vas a dejar de animarla nunca, estás loco. Vaya, eres un auténtico café. En cualquier caso, yo estoy con ella. Y nosotros también. ¡Adelante, Yuki! Los equipos salen al campo. Según el aplausómetro, el equipo paradisia es el favorito del público. Sí, la determinación de sus hinchas por verlas en la CGF las ha convertido en favoritas. Son increíblemente populares. Son increíblemente populares. ¡Y aquí viene la Ola de Ectonia! ¿Qué hace a Yuki la defensa del paradisia? ¡Formidable! ¡Las Electras marcan! La Ola de Ectonia provoca los mismos estragos que causó en los cuartos de final contra los Pirates. No te preocupes. Vamos a ganar este partido. La María sube y luego baja. Fantástica parada de Olca 1, que defiende su porcería brillantemente. ¡Nikki 4 se dirige como un cohete hacia la meta! ¡Disparo bestial de Nikki 4 y... ¡Gol! ¡Gol para el equipo paradisia! Y se produce el empate en esta emocionante semifinal entre el equipo paradisia y las Electras. Y muéstrate de acuerdo con el lugar donde quiera reunirse. Nosotros te cubriremos. ¿Y qué se supone que le voy a decir? Hola, soy Lord Primus, ¿he vuelto? ¿Tengo que recordarte que intentó asesinarme? No hace falta. Seguro que tenía buenas razones. Nosotros vamos a jugar con el factor sorpresa. Contacta con Harris a través de Vega. Amenázale con desvelar todo sobre el equipo paradisia, que son cyborgs y todo eso. Háblale del multifluido, chantajeale. Es una locura. Nunca funcionará. Sí que funcionará. Sony tiene razón. Pensarán que estás loco y que solo quieres forrarte. Pídeles alguna locura. Tanto dinero como para comprar un planeta, por ejemplo. Lo que nos interesa es sacar a Harris de su madriguera cuanto antes. O a Vega, o incluso a ese maldito gato robot. Tienes una frecuencia secreta para comunicarte con ellos, ¿no? ¿Como para comprar un planeta entero? ¿Por qué no? Se ha cumplido ya la mitad de la segunda parte y el partido sigue empate a uno. Ambos equipos juegan con seguridad. Las electras empiezan a dar muestras de fatiga, pero el paradisia conserva toda su potencia. ¡Sorprendente! Nina 8 marca y el equipo paradisia se adelanta en el marcador. Golly, no creo que las electras tengan tiempo suficiente para volver a marcar. Y aquí viene de nuevo la ola de Ectonia. ¡Sorprendente! 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 Y esta semifinal ha concluido Es un final muy duro para las Electras Pero han realizado un campeonato extraordinario Y no tienen nada de qué avergonzarse El equipo para Dizzy ha ganado por 3 a 1 Y se verán las caras con los Snow Kids en la final Ha sido una pena Otra vez será Hemos estado a punto Ha faltado tan poco Yuki, a veces no tenemos más remedio que aceptarlo Has jugado un gran partido Hemos perdido, pero lo hemos hecho todas juntas Las Electras no hubiéramos llegado a la semifinal sin ti Gracias, estoy orgullosa de jugar con vosotras Y nosotras también ¿Qué? ¿Qué tal le va mi entrenador favorito? ¿Por qué estás viendo a los Shadows? Si ya están eliminados Solo estaba pensando en una cosa ¿En cómo ganar la final? Sí, o mejor dicho, cómo no perderla Con todos los cambios de última hora Mis problemas físicos La dimisión de Arch Creo que nos falta algo para estar en la cima ¿Algo? ¿No querrás decir a alguien? Puede ser, tía Sí, puede ser De modo que estás vivo, primos Como puedes comprobar, he vuelto y estoy en plena forma Puedo ver la sorpresa en tu rostro, Vega Pero deberías saber que un hombre como yo Siempre tiene recursos Sí, siempre sospeché que podrías usar de nuevo esta frecuencia secreta ¿Qué quieres, Magnus? Tengo que decirte que no me satisfizo demasiado nuestro último encuentro Pero quisiera pasar página Voy a hacerte una oferta que no puedes rechazar Así que escucha atentamente ¿Para qué querías verme, Rocket? Espero que merezca la pena Porque no sé por qué deberíamos hablar tú y yo Escucha, Sined Nos conocemos muy bien Sé que eres un gran jugador No me hagas la pelota, Rocket Vosotros estáis en la final y yo no Así que... Exactamente ¿Qué te parecería jugar la final con nosotros? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿La final? ¿Me tomas el pelo? Sined Necesito que vuelvas a los Snow Kids Te necesitamos para ganar al Paradisia Tú puedes marcar la diferencia Pero... No sé, yo... ¿Jugar con los Snow Kids? Y de todos modos, ¿por qué voy a querer yo ayudaros a ganar? Porque en el fondo Tú también eres un Snow Kid Procedes de Aquilian y dominas el espíritu Ya sé que las cosas no han sido fáciles para ti Pero algunas cosas cambian Considéralo como una segunda oportunidad Oh, ¿y tú qué quieres? Sin ese Vas a tener que confiar mucho en mí Para creer lo que te voy a contar En el próximo capítulo de Galactic Football Venga, Primus No creerás que estoy loco ¡Eliminadlo! No creerás que te voy a contar El próximo capítulo de Galactic Football Gracias por ver el video.